Se cumplen 107 años de la muerte del gran poeta, periodista, escritor y diplomático nicaragüense Rubén Darío, representante del modernismo literario y conocido como el príncipe de las letras castellanas. Su obra incluye grandes libros que se repasan en las escuelas de todo el continente, como Azul, El canto errante, Cantos de vida esperanza, Los cisnes y otros poemas, entre otros. Sin embargo, hay un género en el cual es desconocido para muchos y estudiado por pocos que es su incursión a la crónica. El trabajo del reconocido escritor en este género periodístico es parte de la llamada generación del 98 y tiene muchos datos que no todos conocen, incluso ha sido objeto de estudio de pocas personas. Todos lo conocen porque es uno de esos poetas que ponen en la primaria, sobre todo en la pública. Es uno de los grandes poetas de América Latina. Su proceso periodístico fue un poco extraño, pero le dieron el puesto porque ya era muy famoso. Él era nicaragüense, pero ya había tenido varias oportunidades de estar como embajador y cónsul en otros países. Llegó a Argentina y en el diario La Nación empezó a publicar una serie de perfiles de sus escritores favoritos, que luego se publicó como libro y se llamó Los Raros en 1896. Tres años después, Emilio Mitre, que era hijo del fundador, lo manda de corresponsal a España, que estaba pasando por un momento súper complicado porque había perdido sus últimas colonias y todo lo que se conocía del arte maravilloso de España ya no existía. Ahora todo ocurría en América Latina. Tras una larga enfermedad agotada, sus fuerzas pierde el conocimiento y el 6 de febrero de 1916, a la hora del crepúsculo, comienza a agonizar. Expiró inconsciente a las 10 y 18 de la noche, auxiliado por el presbítero Félix Pereira. Darío estuvo siempre acompañado de un crucifijo que le había regalado muchos años antes a Amado Nervo.